Bienvenidos Saiyans al canal. Con el vídeo del Ultra Instinto para tu personaje, mi canal explotó. Os conocía muchos de vosotros y se trataba lógicamente de un mod. Hoy, en la gran nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2, es un placer mostraros cómo conseguir la nueva transformación oficial Ultra Instinto para tu personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía muchas ganas de que llegase este momento y además siempre dije, siempre dije y espero equivocarme, que si sacaban el Ultra Instinto en Xenoverse 2 significaba que ya no había nada más para una nueva secuela de Dragon Ball Xenoverse. La verdad es que han actualizado el juego de forma increíble, con un montón de novedades que el vídeo lo tenéis por cierto en el canal. Y ahora toca enseñaros la mandanga, enseñaros cómo conseguir el Ultra Instinto para vuestro personaje de forma oficial, gratis, en Dragon Ball Xenoverse 2. Así que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que tenemos que hacer lógicamente es actualizar nuestro juego. Si no actualizamos el juego no haremos nada, ¿vale? Así que lo actualizamos, se nos actualiza la nueva versión y tenemos que ir a buscar a Jiren. Bien, Jiren 100% de poder es el que nos va a desbloquear, bueno, pues el Ultra Instinto, que lo tenemos aquí, detrás de la sala de las escaleras del tiempo, ¿vale? Yo voy, atentos, porque yo no sé si hay un límite de nivel, porque yo voy directamente al nivel 120. También tenéis un vídeo, o tendréis un vídeo sobre cómo conseguir rápido el nivel 120 para tu personaje, ¿vale? Con lo cual, no sé lo que he hecho, no sé lo que he tocado, tenemos que irnos a Jiren 100% de poder, que se ubica en esta posición, como estáis viendo, y hablamos con él, ¿vale? Jiren te va a decir, ¿qué? ¿Quieres luchar contra mí? Mi justicia es absoluta y no desfallece, atácame con todas tus fuerzas. Jiren, no conoces a la Saiyan Squad, te pego un puñetazo, te pego un puñetazo que atraviesas el techo, ¿vale? Vale, te pegamos el puñetazo del canal y atraviesas el techo, persiguiendo la maestría. Vale, nos vamos al torneo de poder, lógicamente, al mapa del torneo de poder. A mí no me vaciles, ¿eh, Jiren? Bueno, me está vacilando, ¿eh? Un poquito. Me está vacilando un poquito. Bueno, nosotros le tiramos una ligera. Vamos a cargar el ki. Eh... ¿No puedo utilizar el límite superado? Mira, con granadas ligeras, ¿eh? Reconozco la fuerza bruta que posees, pero no hay justicia para tu poder. ¿Dónde va? Jiren, ¿qué me has hecho? ¿What? Habilidad despertada. Ultra Instinto, ¿ya la hemos conseguido? Has despertado el poder del Ultra Instinto. Ahora puedes esquivar automáticamente los ataques de tu adversario. Además, pulsando X en el momento correcto para esquivar un contraataque. ¡Ostras! En guardia. Pulsa Triángulo para cargar el ki. Tus ráfagas ki normales y cargadas también mejoran. ¿Qué? ¿What? Pégame. ¡Hala como esquivo, ¿no? ¡Hala como esquivo, ¿no? ¡Lol! Que si le das a la X en el momento correcto te hace... Soy indestructible. Soy indestructible. Soy indestructible. Soy indestructible. O sea, podéis esquivar las habilidades si le dais al X, pero si le dais constantemente... Lo que hacéis es teletransportaros y dar el golpe de Goku. Es brutal esta transformación, ¿eh? Vale. Luego, si mantenéis la guardia y le dais al Triángulo, cargáis energía. Cargáis ki. Ahí tenemos la nueva habilidad Ultra Instinto para nuestro personaje. Vamos a probarla. Vamos a probarla en un combate porque promete ser espectacular. Lógicamente, me voy a poner el Ultra Instinto. Pasa a ser la mejor transformación. Y es una transformación. No es un estado ni es nada. Todas las teorías que habíamos hecho en el canal anteriores no valen. Es un estado. Es una transformación, perdón. El aura que siento viene de ti. Una vez más, ese poder me supera. Sé que volveremos a enfrentarnos cuando llegue el día. Nos vamos a volver a enfrentar a Jiren, ¿eh? Bien, vamos a ponernos el Ultra Instinto porque yo estoy alucinando ahora mismo. O sea, yo ahora mismo con el Bestia, con el Ultra Instinto. O sea, es brutal. Desbloquea tu potencial con un poder superior a un dios. Consume resistencia para esquivar ataques automáticamente. Consume resistencia. Usa X-Tras Esquivar para contraatacar. Es brutal. Y mientras estás en guardia, Triángulo para cargar tu kitus. Ráfagas ki normales y cargadas también mejoran. Ojo porque mejoran las ráfagas ki y yo me he mejorado los atributos de las ráfagas ki. Porque ya sabéis que me gustan las ráfagas ki. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, gente, en un combate. Vamos a probarlo en un combate porque esto se merece probarlo en un combate. Habéis visto cómo se consigue, ¿no? Es súper fácil. Tenéis que actualizar el juego, lógicamente. No me... No me, no me. No me, no me. Actualizar el juego, ¿vale? Yo estoy alucinando con lo que han sacado en Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy alucinando. ¿Contra quién podríamos enfrentarnos? Bueno, podríamos enfrentarnos al Jiren 100% de poder. Ya lo hemos hecho, con lo cual... A Gohan Beast. A Gohan Beast. Tenemos la arena del torneo de poder. Quiero un combate en los yermos volcánicos. En los yermos volcánicos. Mark Yoshin versus Song Gohan. Best mode. Best mode. No puedo utilizar todavía el Ultra Instinto, lógicamente. ¿Me estás vacilando un poquito? ¿Me estás vacilando un poquito? Ya sé que tienes el modo bestia, Gohan. Ya sé que tienes el modo bestia, pero... Relájate un poquito, ¿vale? Relájate un poquito que tenemos que enseñar a la gente el Ultra Instinto, ¿vale? Me estás vacilando un poquito. Me estás vacilando un poquito. Vale, vamos a hacer como que no podemos con él, ¿vale? Porque la verdad es que nos está reventando un poco. Por eso es importante tener la resistencia. El Ultra Instinto cumple con todos los requisitos en nuestro personaje. Pero si te reviento. Venga, Ultra Instinto. Madre mía, cómo se transforma, ¿eh? Cómo mola. ¡Oh, que me he transformado ya en el Ultra Instinto! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, no podemos cargar energía... Bueno, yo tengo la carga máxima, sí. Pero la puedo hacer... O es la carga de... Ay, perdón, que me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. O es la carga de resistencia. Ah, no, no. Es carga de Ki. No sé por qué han puesto dos cargas en una transformación. Bien, vamos a esquivar los golpes, que me hace mucha ilusión. Si me pega, ¿vale? Ahí lo tienes. Me está vacilando, ¿eh? Tenemos el límite superado. ¡Ay! ¡Ay, señor! Que la lío. Me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar porque la lío. Me tengo que curar porque la he liado. Vale. Es impresionante este Ultra Instinto. Es impresionante este Ultra Instinto. Lo tenéis que probar, gente. Lo tenéis que probar. Ya sabéis cómo conseguirlo, ¿vale? Tenéis que hablar con Jiren, tenéis que hacer todo el proceso. Quiero veros en Twitter, ¿vale? Que me enviéis fotos de vuestros Ultra Instintos. Las iré reposteando y demás. Se viene mucho contenido a Dragon Balls 1 vs 2. Bastante contenido. Vamos a tachar este vídeo que hemos realizado ya. Se viene bastante contenido porque hay muchas cosas que enseñar, ¿vale? Lo dicho, si el modo multijugador ahora mismo no funciona, es normal porque están haciendo comprobaciones, están haciendo cositas y este modo, de momento, no está ahora mismo activado, ¿vale? El multijugador. Pero podéis conseguir todo esto y actualizar el juego. Con lo cual, es algo tremendamente espectacular. Tremendamente brutal. Chicos, gracias por seguirme. Recordad, Instant Gaming para juegos muy, muy, muy baratos. Además, podéis comprar el Dragon Ball que está en oferta. Jugarlo en Steam gratis, no, muy barato. Es oficial. Podéis comprar una clave para Steam, para PlayStation, para Switch, para Xbox, lo que queráis. No solo el Dragon Ball, sino otros muchos juegos. Y ayudaréis al canal porque parte de ese descuento que os hacen se remunera en el canal. Y podemos continuar regenerando contenido. Y luego tenéis el canal secundario, que está en la descripción, ¿vale? Donde me estáis siguiendo muchos. Estamos haciendo series como Spider-Man y un montón de cositas que también pueden venir bastante bien y que nos estamos entreteniendo mucho. Hemos grabado la serie del Red Dead Redemption. Estamos con el Spider-Man, con el Assassin's Creed Mirage en directo, con un montón de cosas. Así que, Saiyans, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme y todos a conseguir el Ultra Instinto. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.